Chinsky Godard visitará también a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Ellos van a dar detalles de su cita a la prensa que se ha concentrado aquí en el local de campaña de Gana, Perú. Hay un gran número de periodistas nacionales así como también de prensa extranjera y corresponsales internacionales quienes han llegado para cubrir este encuentro entre Kuchinsky y Humala. Muchísimas gracias. A continuación las declaraciones del señor Pedro Pablo Kuchinsky y el costero de Gana, Perú, Daniel Abogatas. Ollanta Humala, al parecer no va a brindar declaraciones. Lo haría el vocero de Gana, Perú, Daniel Abogatas. Y por supuesto, Pedro Pablo Kuchinsky, a quien escuchamos. Una serie de principios que yo creo que deben gobernar nuestro futuro, que son bastante obvios. Y hemos recorrido los candidatos, hay dos hoy, pero hay tres de antes, incluyéndome a mí. Y les hemos explicado un poco estos principios, a ver si estarían dispuestos a endosar, firmar una propuesta de este tipo. Y hemos venido aquí, nos han recibido muy bien, hemos tenido una conversación muy amigable, muy franca. Y ellos están viendo el texto, ellos tienen su propio compromiso que ya lo han publicado. Vamos a ver si se puede simplificar y hacer un solo documento y nos darán una respuesta en algunos pocos días. Esa es la situación y yo agradezco mucho por el tiempo que nos han dedicado a este esfuerzo. Yo creo que hay que pensar que el país espera un poco unas pautas para que no haya demasiada polarización en esta elección y en los tiempos que se vienen. Eso es lo que yo diría, Daniel, ¿tú quieres decir algo? Bueno, sí, simplemente que hemos tenido una conversación muy agradable, franca, honesta, sobre las necesidades de llegar a consensos por el Perú. Nosotros le hemos entregado, perdón, hemos recibido un documento de parte de Pedro Pablo, un documento que nos parece bastante adecuado a la coyuntura, pero nosotros también tenemos un compromiso con el Perú que firmó Yanta hace más o menos 30 días. Entonces, hemos quedado en revisar el documento de ellos, ellos van a revisar nuestro documento, pero creo que lo que trasciende de todo esto es la enorme voluntad de garantizar para el Perú las libertades económicas, las libertades democráticas y sobre todo la defensa de los derechos humanos, que creo que eso es vital para cualquier país que quiere tener un desarrollo democrático. Eso sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Detalles entonces, Nicolás, de esta reunión que ha sostenido... No, yo diría que los seis, ocho puntos siguen iguales, estamos hablando más bien de redacción y estamos viendo cómo se compagina esto con el documento que ellos sacaron hace algunas semanas. Ellos apoyan un sistema constitucional, exactamente el texto tenemos que ver, pero eso es un tema importante. Miren, yo creo que todo el mundo tiene derecho de hacer una evolución de su plan de gobierno y los que deciden si creen o no en el plan de gobierno son los electores, no es el jurado el que va a decidir cuál es el plan de gobierno. Miren, yo mantengo mi objetividad total, yo tengo casi un 20% del voto que está creciendo, tengo a muchos jóvenes que me apoyan y yo lo único que quiero es que estos jóvenes, que serán los que nos gobernarán mañana, sientan que forman parte de un país que tiene un buen futuro. Eso es mi único objetivo. Miren, yo quiero mantener mi objetividad hasta el último día antes de la elección. Pero Pablo, usted es un hombre de economía, ¿cree que la caída de la bolsa, ayer ha caído seis puntos, el mercado bursátil está bien cambiante, ¿se debe a los dos candidatos que están quedando para la segunda vuelta? Yo creo que las bolsas en el mundo generalmente son muy volátiles, evidentemente hay aspectos políticos, pero hay otros aspectos también, hay una duda sobre lo que va a pasar en Europa, lo que va a pasar en China, entonces es un poquito difícil decir que es puramente la política. Yo creo que hay varios factores, sobre todo el precio de los minerales, que es el que domina la bolsa de Lima. Muy bien. Bueno, gracias. Ahora sí, Nicolás, estos fueron detalles un poco de lo que fue esta reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala el día de hoy. Ya hemos escuchado Kuczynski y Godard calificar a esta reunión de amistosa y cordial. Regresamos a estudiar.